Hoy todo se acabó y en un instante Nos dijimos adiós, gracias por todo Aroioio escuché, no voy a olvidarte Pero ahora aquí yo estoy para obsequiarte Con esta canción desesperada El requiem de nuestro amor, que ya es nostalgia Melancólica expresión de que no hay nada Tan solo recordar que fuimos magia Hoy yo miro el reloj tan angustiado Tantos años los dos y vuelvo a estar solo El tequila hace bien, tan solo un rato Y mañana sabré que te has marchado Nada que decir, nada que contarte Tan solo esperar, tan solo sufrir Tan solo un segundo para recordarte Que te fuiste lejos pa' de mí olvidarte Que te vaya bonito, que te vaya de Dios Que te vaya bonito, que te vaya bonito, que te vaya bonito Y mañana sabré que te vaya bonito, que te vaya bonito Pero eso es lo peor Pero eso es lo peor, tú bien lo sabes Que sería mucho mejor poder odiarte Y sin tu memoria tirar pa'lante Pasado el funeral, no quedan más huevos Que esta amargura sea para bien Que darme lo mejor de tu recuerdo Y esperar que este adiós sea un hasta luego Nada que decir, nada que contarte Tan solo esperar, tan solo sufrir Tan solo un segundo para recordarte Que te fuiste lejos pa' de mí olvidarte Que te vaya bonito, que te vaya de Dios Hoy todo parece que no hay más delante Que no quedan fuerzas para continuar Pero tengo una vida para renunciar Te tengo el vaso lleno, ya tengo bastante Que te vaya bonito, que te vaya de Dios Pero tengo una vida para renunciar Que tengo el vaso lleno, ya tengo bastante Que te vaya bonito, que te vaya de Dios Que te vaya bonito, que te vaya de Dios Que te vaya bonito, que te vaya mejor